Seguidamente, vamos a pasar a la vela de uno de los compañeros de Rabí Shimon Bar Yojai. Me estoy refiriendo a la vela que muchos encendemos cada vez que necesitamos un milagro. La vela de Rabí Meir Baal Anés, quien dijo, cuando deseen un milagro, enciendan una vela en mi honor y digan el Aja de Meir Alenu. Vamos a invitar a nuestro querido Damián Cohen a encender la vela que se adjudicó el señor Mario Blecher. Acompañan en el mérito don Saúl y Cintia Atié con su familia. Adelante Damián. Acompañan en el mérito don Saúl y Cintia Atié con su familia. Para escuchar una canción que compuso el señor Mario Blecher. Vamos a pedirle a Lionel que la entone con su hermosa voz. Acabamos de prender la vela de Rabí Meir Baal Anés, adquirida por el señor Mario Blecher. Y aquí nosotros, junto a Leo, queremos dedicarle la siguiente canción de su autoría, de su composición, a Hacha Alti, Palabras del Rey David. Un solo momento te pido a Yemi que es estar cerca tuyo. Y justamente lo que nosotros deseamos es pasar de lo virtual a lo presencial, que sea así la voluntad de Dios y la canción dice así. Un solo momento te pido a Yemi que es estar cerca tuyo. Un solo momento te pido a Yemi, Un solo momento te pido a Yemi que es estar cerca tuyo. Un solo momento te pido a Yemi que es estar cerca tuyo. Un solo momento te pido a Yemi que es estar cerca tuyo. Un solo momento te pido a Yemi que es estar cerca tuyo. Si te hagas en mi alma, no se sabe de mi vida Si te hagas en mi alma, en la razón, en la razón, yo quiero No se sabe de mi vida, no se sabe de mi vida, no se sabe de mi vida. En la luna, en la luna, en la luna, en la luna y en la luna. Udara va'kesh, hachajati, me t'ashe. Udara va'kesh, shibti, me t'ashe. Kole ve'chaya. Kole ve'chaya.